¿Qué tal amigos? Los saludo una vez más desde este su canal Mundo Digital. En este video vamos a ver cómo revisar un pliego de condiciones o una propuesta, una licitación en el C-Code 2. Para esto vamos a venir a nuestro navegador predeterminado, vamos a ingresar en la barra de navegación C-Code 2, damos Enter y automáticamente nos va a mostrar una serie de opciones de búsqueda. Vamos a tomar la primera que es la página oficial de Colombia Compra Eficiente, damos clic acá. Cuando damos clic acá, él nos lleva directamente a la página de Colombia Compra Eficiente y aquí vamos a buscar el banner o el espacio del C-Code 2 que está en color verde. Para poder ingresar, para los que han visto los videos anteriores, recuerden que aquí aparecía una pregunta y decía era, ¿ya eres usuario registrado? Ahí era donde nosotros clickeábamos para poder ir al login y ingresar nuestro usuario contraseña y entrar a nuestro usuario de C-Code. Ahorita el C-Code 2 realiza unas actualizaciones y dentro de esas actualizaciones es que ahora dice claramente ingrese al C-Code 2. Ahí es donde vamos a dar clic. Cuando damos clic acá, nos lleva al login del C-Code 2, donde nos va a permitir ingresar nuestro usuario y también nuestra contraseña. Posterior a esto, damos en Entrar. Cuando le damos en Entrar, él nos va a llevar directamente a nuestro usuario del C-Code 2. Lo primero que nos va a aparecer es la notificación de plataforma, le damos en Aceptar. Cuando damos en Aceptar, ya estamos dentro de nuestro usuario del C-Code 2. Voy a hacerlo de manera rápida para poder mostrarles el pliego de condiciones, así que voy a venir acá a Búsqueda. Recuerden que estos procesos los he mostrado en videos anteriores de cómo buscar una licitación o un proceso de contratación en el C-Code 2. Vamos aquí. Tomamos lo que nos está pidiendo. Verificar. Y listo, estamos ya dentro de nuestra ventana de búsqueda. Vamos a venir a Búsqueda Avanzada. Vamos a determinar el país. Vamos a tomar una región. Vamos a tomar un tipo de proceso. El estado que se ha publicado. Y damos en Buscar. Y recuerden que esto lo he mostrado en videos de manera más detallada. En videos que están en nuestro canal. Los invito a que ingresen al canal y se suscriban y revisen todo lo relacionado al C-Code 2. Bueno, aquí vamos a venir en detalle. Como siempre les he dicho, como tips, le damos clic derecho. Esto nos da la opción de abrir este enlace en otra ventana nueva para no perder esta ventana de búsqueda. Venimos acá a la ventana que nos abrió. Que es la que nos va a mostrar en detalle el proceso que ha cargado la entidad. Esto es un ejemplo que yo estoy tomando. Una vez ya demos clic aquí de que no soy un robot, entonces él nos va a llevar a esta ventana. Donde nos va a mostrar de manera detallada lo que es el pliego de condiciones del proceso de la oferta o licitación. Que nosotros, a la cual nosotros nos vamos a presentar. Pero para eso nosotros debemos tener una información clara. Sobre la cual nosotros vamos a determinar si es viable o no es viable presentarnos a este proceso de contratación. ¿Por qué es importante saber revisar el pliego de condiciones? Porque revisando el pliego de condiciones. Verificando que cumplimos con todo lo que la entidad está solicitando. No vamos a perder el tiempo. Y hay un mayor grado de posibilidad de que ganemos el proceso si revisamos bien el pliego de condiciones. Para esto lo primero que debemos hacer es revisar acá en el cronómetro de cuenta regresiva del SECOT2. O sea, de la plataforma. Que contemos con el tiempo necesario y suficiente para poder presentarnos a esta oferta. ¿Por qué? Porque si yo no cuento con el tiempo. Pues lo único que voy a hacer es. Digamos que aquí hubieran horas. No fueran cuatro días. Sino que fueran solo horas. Entonces si dijera dos horas. Pues yo sé que en dos horas no voy a poder montar toda una oferta. O una propuesta como proveedor para esta entidad. Entonces lo único que estaría haciendo es perder el tiempo. Entonces una vez revisemos que si cumplimos con este tiempo. Que podemos nosotros en este tiempo presentar esta oferta a esta entidad estatal. Y entonces pasamos a lo siguiente. Vamos a verificar que acá me aparezca en color azul el botón de suscribirme. Una vez ya he hecho estas dos cosas entonces paso a lo siguiente. Tengo que revisar la información de este proceso o de esta licitación. Lo que voy a revisar acá en esta área es qué tipo de proceso es. Que sea mínima cuantía. Que es lo que nosotros. Este es un ejemplo. Así que yo tomé un ejemplo de mínima cuantía. Entonces si usted se va a presentar como persona natural o persona jurídica. A un proceso o a una licitación de mínima cuantía. A una oferta. Entonces lo que tenemos que revisar es que el tipo de proceso diga mínima cuantía. Bajamos acá donde dice datos del contacto. Revisamos aquí la descripción. Es importante que revisemos detalladamente la descripción de este proceso. En este caso entonces yo veo que es de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Yo reviso que esta descripción si cumpla con lo que yo estoy buscando o con mis servicios prestados. O sea lo que yo voy a ofrecerle a la entidad estatal. Entonces si si cumple paso a verificar la fecha de ejecución del contrato. En este caso se lo determina como fecha de terminación del contrato. Nosotros sabemos que esta es la fecha en la cual se va a ejecutar este contrato si nosotros lo ganamos. Entonces revisamos que nosotros podamos cumplir en este tiempo establecido por la entidad. En este caso me está diciendo que el contrato debe terminar el 31 de diciembre del 2020. Entonces nosotros debemos revisar que en el tiempo que estamos presentando la oferta sea un tiempo digamos en el cual nosotros podamos cumplir y al 31 de diciembre podamos entregar y cumplir al 100% la ejecución del contrato. Posterior a esto revisamos la dirección de ejecución del contrato. ¿Por qué es importante? Porque si bien en la búsqueda, en la plataforma, en la ventana de búsqueda nosotros ya ingresamos en qué región quería que estuviéramos. También es importante volver a verificar acá porque puede ocurrir que la entidad cuando suba estos procesos se equivoque y ponga una dirección mal o una región diferente a la cual nosotros estamos buscando. Ejemplo, acá dice Bogotá, yo busqué como región en la ventana de búsqueda avanzada, yo busqué Bogotá, pero puede ser que la entidad se equivoque y acá no ponga Bogotá sino que ponga otra dirección sino otro departamento. Es importante que rectifiquemos esto. Esta es la dirección de ejecución del contrato. Posterior a esto vamos a venir acá en la parte de abajo donde dice valor estimado. Valor estimado es el presupuesto aprobado para este proceso o esta licitación o esta oferta que la entidad está montando. En este caso es de 13.734.358 pesos colombianos. Entonces verificamos y rectificamos que ese valor o este presupuesto que estipuló la entidad para este proceso sí sea asequible para nosotros. Me explico, puede ser que yo verifique y diga no, es un valor de 13 millones para hacer un mantenimiento de impresoras pues es muy bajito, entonces no me voy a presentar, estoy buscando unos procesos con un presupuesto más alto. Entonces ya teniendo claro yo digo o yo puedo decir si este presupuesto se ajusta a lo que yo estoy buscando, entonces voy a pasar a la parte del cronograma, bajo hasta el cronograma. Una vez ya estoy acá en el cronograma es importante que este cronograma que es lo que me va a mostrar a mí en realidad todo lo que se va a hacer durante este proceso de contratación o este proceso de adjudicación, ¿cierto? Todo lo que se va a hacer el día que termina cada, que se cierra cada parte o cada área de este proceso, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Un ejemplo, acá me dice que la presentación de ofertas en 4 días, yo rectifico arriba y efectivamente me dice que en 4 días se cierra. Listo. Entonces ya verificando que esto se cierra, que tengo 4 días para terminar, me muestra la fecha, o sea dice que es el 30 de septiembre y a la hora que se cierra porque tiene una hora específica, por eso acá arriba me muestra los días, las horas y los minutos, porque la plataforma del SECOT2 es electrónica, es automática. Tan pronto se cumpla ese término de tiempo que estableció la entidad, se cierra y no permite suscribirse, no permite ofertar a ningún proveedor, sea persona natural o jurídica. Después de esto pues me muestra que hay una apertura de sobres, me dice que la apertura de sobres es el mismo día en que se cierra, el mismo día en que se cierra el tiempo máximo para presentar nuestras ofertas, pero me dice que la apertura de sobres es un minuto después, ¿por qué? Porque la apertura de sobres lo que quiere decir es que la entidad estatal, tan pronto se realiza el cierre del tiempo determinado para la presentación de las ofertas, ellos tienen que entrar a revisar las ofertas como tal, a eso le llaman apertura de sobres, revisar cada propuesta que nosotros como proveedores o contratistas enviamos a esa entidad. Posterior a esto viene un informe de presentación de oferta, también es en cuatro días, o sea es el mismo día en que se cierra, solo que es 29 minutos después de haberse abierto los sobres o de haberse revisado cada propuesta. ¿Qué es el informe de presentación de oferta? El informe lo que me permite a mí es ver cuáles fueron los proponentes que participaron en este proceso, entonces yo, tan pronto pase el tiempo que está acá establecido, yo tengo que entrar a mi usuario, acá en mi Secos 2, y revisar cuántas personas de acuerdo a ese informe se presentaron, y bueno, ahí da una información muy detallada en ese informe, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Acá dice, publicación del informe de evaluación de las ofertas, dice que es en seis días, entonces ellos tienen hasta, hasta, tienen dos días después de haberse cerrado o de haber generado este informe para publicarlo, lo que quiere decir que ellos pueden publicarlo a los 29 minutos de haberse abierto los sobres, como también dos días después tienen como plazo máximo para presentar este informe. Como les decía anteriormente, deben estar muy pendientes para que tan pronto se haga la apertura de sobres, que eso lo hace internamente la entidad, ustedes estén muy pendientes en su usuario, revisando que este informe sea publicado en un máximo de dos días. Es importante tener estas fechas claras, ¿por qué? Porque también me presenta, me muestra un tiempo o un tiempo máximo para yo poder presentar observaciones a ese informe de verificación o de evaluación que presentaron acá. Como podemos ver, acá me dice que se cierran seis días, o sea, el 2 de octubre, acá me dice que este, tengo un plazo, se termina en nueve días, o sea, el 5 de octubre. Lo que quiere decir es que cuando se publique este informe, si yo tengo alguna observación referente al informe presentado, tengo solo dos días para presentar esas observaciones. Si yo no los presento en el máximo de estos dos días, y lo presento, digamos, al día siguiente, que en este caso es hasta el 5, el 5 de octubre, hasta las 5 de la tarde, si yo lo presento el 6 de octubre, o sea, si yo quiero presentarlo de modo de cuenta, ya no me va a permitir la plataforma porque la plataforma tiene unos tiempos establecidos y me cierra esas opciones de poder presentar observaciones. Entonces es importante que tengamos estos tiempos, este cronograma, si podemos imprimirlo o tenerlo en un lugar donde lo estemos verificando y rectificando en cada proceso que nosotros hagamos, sería muchísimo mejor. Eso es un tips que yo les doy. Impriman el cronograma del pliego de condiciones para ir llevando de manera detallada todo el paso a paso de lo que se está haciendo en este proceso al cual nosotros nos presentamos. Y así sucesivamente. Dice que aceptación de la oferta es en 10 días, lo que quiere decir de la aceptación de la oferta es que ya revisaron dentro de las ofertas que se enviaron las propuestas, la entidad revisó y hizo el informe, cumplió el tiempo en el cierre del informe para presentar observaciones. Posterior a esto, pues cuando ellos hacen ese informe, ellos revisan cada proponente y revisan todos los requisitos que la entidad ha establecido y si el proponente cumple con estos requisitos, entonces se va a hacer aceptación de oferta. La aceptación de oferta quiere decir que ese proponente que cumplió con todo, la entidad lo aceptó y con él es el que va a adjudicar o a ejecutar el contrato. Eso es como tal el contrato. Cuando se dice aceptación de oferta es porque ya la entidad estableció que ese es el oferente o el proponente o el contratista con el cual van a realizar el contrato. Como podemos ver, ellos realizan una entrega de garantías de ejecución del contrato. La entrega de garantías de ejecución del contrato es la póliza de cumplimiento. Como bien sabemos, hay unos contratos que requieren póliza de cumplimiento. Entonces, después de nosotros haber aceptado, porque cuando en este tiempo dice, acá dice aceptación de oferta, o sea, en este tiempo la entidad le envía al proponente o al usuario o al contratista ganador de esta oferta, el que presentó la mejor oferta, le envía a través del SECOT el contrato para que realicen la aceptación, lo revisen y acepten el contrato. Posterior a esto, entonces se tiene que sacar una póliza de cumplimiento. Y esta póliza de cumplimiento se tiene que cargar o adjuntar en el usuario de nuestro SECOT 2 a través de este proceso de contratación al cual nosotros nos hemos presentado y hemos ofertado y hemos quedado como la mejor propuesta y hemos quedado como el proponente que va a ejecutar el contrato. Debemos tener en cuenta estas fechas porque yo solo tengo un día después de que me hayan enviado, que me hayan aceptado mi oferta, yo solo tengo un día para cargar la póliza de cumplimiento. Es importante porque si no cumplimos con este día ya estamos empezando con incumplimientos en cuanto a este proceso de contratación o de licitación en su caso. Ya como podemos ver, entonces ya lo último lo que dice es aprobación de las garantías de ejecución. Entonces el mismo día en que se carga la póliza la entidad tiene que revisarlo, tiene unas horas de diferencia, lo revisa y después de revisarlo realiza una publicación. O sea, tiene que publicar en el SECOT 2, en este proceso el cual estamos revisando, tiene que publicar la entidad, cuál fue el ganador, con quién realizó este contrato y cuál va a ser el proponente que lo va a ejecutar. Es importante tener esas fechas claras porque si la entidad a esta fecha no ha publicado, digamos, yo presenté una propuesta y mi propuesta fue la de menor cuantía. O sea, yo gané, cumplí con todos los requisitos solicitados por la entidad. Se cumplió todo esto, envié la póliza, pero pasado el tiempo de unas horas, porque mira que es el mismo día en el cual yo envío la póliza de cumplimiento, pasado solo unas horas, yo lo que tengo que hacer es revisar. Revisar que, revisar que se haya publicado el contrato sobre el cual yo voy a empezar a ejecutar. Una vez entonces hecho esto, venimos ya, vamos a saltar estas áreas, área de configuración financiera no lo requerimos, no es importante para nosotros en este momento. Vamos a venir es a el cuestionario. El cuestionario lo que me permite es ver cuáles son los requisitos que la entidad está solicitando. En este caso, aquí me muestra que estos son los requisitos habilitantes jurídicos, entonces tengo que revisar uno a uno que yo cumpla con todos estos requisitos. Que yo cumpla con todo esto, si yo cumplo con todos estos requisitos jurídicos, entonces paso a los requisitos técnicos habilitantes, tengo que revisar uno a uno que yo cumpla con todos estos requisitos, si yo determino y veo que cumplo con todos los requisitos, entonces paso a la parte de abajo donde dice documentos. Acá en documentos lo que me va a permitir es descargar todos los documentos anexos que la entidad estatal cargó para este proceso y que requiere para poder presentar la propuesta. Ejemplo, en este caso vemos acá que dice anexo 1, carta de presentación de la propuesta. Es importante, tenemos que descargarlo, ¿por qué? Porque sobre este anexo es que nosotros vamos a presentar nuestra propuesta, esa va a ser la carta de presentación. Y así sucesivamente, todo lo que diga anexo están enumerados y es lo que yo tengo que descargar, ¿por qué? Porque es lo que la entidad me está requiriendo para que yo diligencie, firme y envíe dentro de esta propuesta, dentro de la documentación que voy a presentar en esta propuesta o en esta oferta que yo voy a hacerle a la entidad estatal. Como podemos ver, el primer documento no me dice anexo, pero dice que es el estudio previo. Es importante que revisemos el estudio previo, ¿por qué? Porque el estudio previo también me detalla de manera explícita todo lo que la entidad requiere para este proceso. En este estudio previo vamos a encontrar los requisitos jurídicos y habilitantes que ya están acá. Vamos a encontrar el presupuesto, vamos a encontrar la descripción del contrato. Subo por acá, que está al principio. Esta, vamos a encontrar esta descripción del contrato. También vamos a encontrar una serie de información que es importante que nosotros la tengamos clara y la veamos. Por eso es importante que también descarguemos el estudio previo y posterior a esto, descarguemos todos los otros documentos que la entidad puso como anexos para diligenciarlos y anexarlos a nuestra oferta. Posterior a esto, entonces, aquí nos da una descripción de los documentos de la oferta. Aquí nos dice cuál es el anexo 3, el anexo 2 y la cantidad de anexos que nosotros debemos adjuntar en esta propuesta. Es importante que lo tengamos claro. Como podemos ver acá, me dice que debo adjuntar el acto de certificación que acredite como panel. Esto es un requisito que me están haciendo arriba para verificar que yo cumpla con la experiencia para lo que ellos están requiriendo. Acá me piden antecedentes judiciales. Todo esto es importante que lo revisemos, que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros verificamos que cumplimos con todo lo que nos está pidiendo la entidad. Entonces, cuando presentemos la oferta, no va a haber ningún documento que la entidad necesite o requiera subsanarse, o sea, cambiarse, modificarse o que sea corregido, sino que todo. Ya nosotros vamos a ver qué cumplimos y esto nos garantiza que si cumplimos con los requisitos, pues hay un mayor porcentaje de probabilidad que ganemos esta oferta, la cual vamos a presentar a esta entidad estatal. Y bueno, amigos, eso era todo lo que traía para hoy en esta mañana. Pero entonces recuerden, este es el pliego de condiciones de una oferta de contratación estatal a través de la plataforma del SECO2. Familiarícese con este término, pliego de condiciones. ¿Por qué pliego de condiciones? Porque aquí es donde la entidad pone todo en detalle las condiciones que requiere para contratar, o sea, para que el oferente que se vaya a presentar revise y mire que si cumple, verifique que si le es viable o no le es viable presentarse. Por eso es importante que lo revisen al pie de la letra, descarguen el estudio previo, revisen los requisitos, miren que si cumplan, revisen todo, todo lo que nos está mostrando y lo que acabamos de ver. Recuerden, descarguen o impriman el cronograma para que lo tengan ahí más presente. Y como un valor agregado a esto que les estoy mostrando y como un tips, yo les recomiendo, como podemos ver, acá me aparecen dos botones, uno en color azul que es suscribirme, ya en otros videos anteriores les he mostrado y les recomiendo que lo vean, cómo suscribirse a una oferta, a una licitación o a un proceso de contratación. Ese ya es otro paso, yo lo tengo en videos muy detallados, como después de darle acá en suscribir, cuál es el paso a paso que debemos seguir para presentar nuestra oferta. Pero en este caso vamos a centrarnos en este botón que dice imprimir. Cuando yo le doy clic acá en imprimir, él lo que va a hacer es que me va a permitir imprimir todo lo que estamos viendo en este pliego de condiciones. ¿Por qué es importante tenerlo impreso? Porque yo no tengo que estar entrando o ingresando al usuario todo el tiempo para poder ver los términos, el cronograma, los requisitos, sino que lo imprimo, lo tengo en físico y uno a uno de estos espacios que me muestra el pliego de condiciones, puedo ir verificando, puedo ir haciendo como un checklist o lista de chequeo, puedo ir haciendo una lista de chequeo uno a uno de los requisitos que yo cumpla con eso y de esa manera, como les dije, me va a garantizar y me va a dar un mayor porcentaje de probabilidad que si me presento esta oferta quede como el oferente ganador. Y bueno amigos, esto era todo por hoy, espero este video les sea de mucha utilidad y recuerden revisar al pie de la letra todo lo que está en el pliego de condiciones. No olviden suscribirse a este su canal Mundo Digital, acá van a encontrar todos los videos relacionados al CECO2 entre otros videos muy importantes que sé que les van a servir que son de relación informática y tecnología. Hasta luego.